y ahí fue donde encontré el amor por la yoga, las meditaciones. ¿Y por qué decidiste regresar a México? En una meditación me di cuenta que tenía que conectar con mis raíces. Me di cuenta que tenía que devolverle a mi país un poco de lo mucho que me ha dado. Y también sentí como si me hubiera quedado Tranquila, mi niña. ¿Ya ves? Tú que te la pasabas fregándonos para que te compráramos todas esas porquerías que vendían de la cine. Tanto que la idolatrabas y mira con lo que te sale. Por fin conseguí mi boleto, la iba a ver en vivo, mamá. Ah, ya no seas ridícula. Esa es una cantante babosa que canta canciones para chamacas mensas. Para mí es más. Eh, tranquila, por favor. Ya déjala. Todo esto que le pasó ha sido muy duro. Es que está llorando por una tontería cuando hay cosas verdaderamente duras en la vida. Pero eso le pasa por andar escuchando cancioncitas de amor y de novios. ¿Y qué? Ella es romántica y soñadora. Payasadas, pero me va a escuchar. Eh, por favor. Ya. Dale chance, se le va a pasar. bello. Eva. Ay. Ay. Algún día Algún día te voy a cobrar todo lo que me costó este boleto Pues listo, aquí está todo Javi, no sabes cuánto te agradezco que sea alguien como tú la que nos ayude a llevar la contabilidad Oye, aunque eres joven eres muy buena en lo que haces, ¿eh? Y bastante seria En la vida ocurren cosas que hacen que las personas cambien ¿Detecto por ahí un coraje, corajito atorado por ahí? Un coraje, un odio no deben arrastrarse ni llevarse a lo largo de la vida Como dice el dicho el odio es comer veneno y esperar que otro se muera Es correcto Si tienes alguna cuenta pendiente dale por saldada Relájate, dale pa' delante vive tu vida feliz No, es que no es tan fácil Mira, yo soy contadora y estoy 100% de acuerdo en que para que una cuenta esté saldada tiene que estar completamente pagada Bueno Namaste Con estas afirmaciones terminamos la sesión del día de hoy Gracias Gracias de verdad a cada una de ustedes que vino a mi primera sesión aquí en México Gracias Hola Hola Yo la verdad me inscribí porque era tu fan fui a todos tus conciertos Qué linda Muchas gracias Me llamó me llamó Lidia Soy psicóloga Es que de verdad no puedo creer que te conocería así Bueno, mucho gusto Lidia Sí Y la vida da muchas sorpresas Yo después de que renuncié del medio del espectáculo me fui a vivir a Canadá y ahí fue donde encontré el amor por la yoga las meditaciones ¿Y por qué decidiste regresar a México? En una meditación me di cuenta que tenía que conectar con mis raíces Me di cuenta que tenía que devolverle a mi país un poco de lo mucho que me ha dado y también sentí como si me hubiera quedado a deberle algo a alguien ¿Me puedo tomar una foto contigo? Sí Sí, ven Ay, qué emoción Muchísimas gracias, de verdad Gracias, Lidia ¿Te puedo etiquetar para que aparezcan tus redes, verdad? No tengo ¿En serio no tienes? No Y así estoy bien Tengo un par de semanas aquí en México y de la prensa ni sus luces Oye, me dedico a realizar labores altruistas Acabo de iniciar con una fundación que se dedica a ayudar a quienes más lo necesitan Ojalá tú también puedas ayudar Sí, por supuesto Lo vemos Y tú, si necesitas alguna psicóloga me avisas Sí Muchas gracias Adiós Mi amor Mi amor ¿Qué haces aquí? Nos íbamos a ver más al rato Sí, mi amor pero ya tenía muchas ganas de verte ¿Cómo te fue? Muy bien ¿Sí? Me siento muy feliz Y yo me siento muy orgulloso de ti Te amo De verdad que no cambiaría mi vida por nada Ay, ya, deje de llorar Si bien que te gustó No te hagas No me gustó Yo no quería ¿Para qué dejes de chilear? Aquí está tu dinero Ahí está tu boleto para Cindy Y a ver si repetimos, ¿no? Que a mí sí me gustó Disfruta tu concierto, mamacita ¿Para qué dejes de chilear? Mi amor, ¿puedo pasar? Sí, sí, pa Adelante Bueno Te traje algo de comer Ay, muchas gracias, pa Ay Cómo me gustaría ayudarte, hija Pero yo ni fu ni fa con eso de las cuentas Primero pasó lo de tu mamá Luego me despiden del trabajo Y tú eres la que nos ha mantenido Pagando cada factura Cada gasto de la casa Y yo desempleado Pa Ustedes me han dado todo lo que han podido Gracias Sobre todo tú Sin tu cariño Yo no habría salido adelante Tu mamá también te quiere A su modo Pero siempre te ha querido Pues sí, pero nunca me lo dijo Y ahora no puede Pero yo te lo digo, mi niña Ella te quiere Y yo te adoro Daría mi vida por ti Vente con nosotros a comer a la mesa Como antes Bueno Bueno, vamos Amigos y amigas del café más famoso de México Queremos invitarlos a que disfruten De todos nuestros capítulos completos En nuestro sitio oficial Como dice el dicho Punto TV Donde además encontrarán contenido exclusivo Aprovechando la invitación ¿Por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo ¿Qué tal les pareció el episodio? Yo soy Bianca Y yo soy Alex Y sigan disfrutando de Como dice el dicho ¡Gracias!